muy buenas tardes bienvenidos una nueva emisión de argentinos play con todo lo que refiere el semillero del mundo después de algunas semanas sin actividad de fútbol ni juvenil ni infantil primero por el día de la madre después por las elecciones nacionales volvemos a retomar el hilo conductor en un fin de semana que también tuvo mucho fútbol juvenil e infantil así que sin mucha más presentación vamos a contarles un poco lo que pasó este fin de semana el sábado por la fecha 26 perdón del torneo de divisiones juveniles afa los chicos se midieron ante independiente en el cefa fueron locales las categorías grandes la cuarta división se impuso 3 a 2 goles de fernando álvarez jair caicedo y martín reinoso pero va a ser iván aguirre el que comente cómo fue el partido iván aguirre protagonista del partido de cuarta división más allá del triunfo 3 a 2 me parece que fue un día muy especial para vos empezaste el año de una manera muy mala creo que la peor lesionándote y hoy en día después de tantos meses de recuperación te llegó la vuelta si bueno un año difícil para mí lo personal porque bueno mi primer objetivo era tener un buen año un buen inicio de temporada pero tuve la desgracia de lesionar me dio una lesión larga bueno pudo llegar este día a la vuelta y estoy muy feliz encima te lesionaste en un rondo cuando te habían subido a reserva después de tanto sacrificio imagino que en ese momento la hora pasa bastante mal sin embargo el tiempo cura todo y acá estás si fue un momento difícil para mí para mi familia estoy muy agradecido yo también por por siempre bancarnos siempre acompañarnos pero pero nada si fue una jugada así muy bueno jugada pero en un entrenamiento muy boludo que bueno pero todo pasa por algo bien sabes que cuando te llamó marcelo para para entrar algunos chicos de afuera de la reserva decían entre el enano entre el enano están más contentos que vos me parece en entrar en calor se te vio bastante ansioso habla bien de la persona que sos antes que nada si nada mis compañeros por cierto tengo acá mucho también el club que bueno me quieren mucho y se pusieron más feliz que yo para que entre un rato más que nada para divertir un rato jugar que no jugaba hace un año casi pero nada muy feliz por volver a jugar bien la última dijiste que te divertiste eso siempre es bueno pero qué balance hace del partido un partido durísimo partido duro si el primer tiempo se encontraron rápido el gol de ellos después pudimos empatar rápido bueno también la misma jugada que el primer gol de ellos también parecido bueno después por suerte pudimos empatar también de una jugada así distraída y bueno después de los cambios entraron bien mi compañía también y bueno le dimos la victoria del equipo la última cerrar la nota como vos quieras creo que es momento de agradecer quiero agradecer a mi familia siempre por estar apoyándome mis amigos los médicos que iniciaron el club que siempre estuvieron conmigo del día uno apoyándome y nada toda esta vuelta también les gracias a ellos la quinta división por su parte no pudo cayó derrotada 3 a 1 el gol fue en contra del elenco rojo después un centro de santiago 10 pero va a ser mateo maldonado el que cuente cuáles fueron las falencias del equipo para no poder quedarse con los tres puntos mateo maldonado protagonista del partido de quinta división la cara es obvia derrota 3 a 1 lo primero cómo viste el partido en general en la arena previa antes de empezar el partido hablaban mucho de disfrutar sabían que era el último partido de local de la categoría completa después el año que viene será cuarta división se van a mezclar con los chicos 2004 como lo vivieron lo vimos lindo porque último partido con estos jugadores no se sabe si seguimos compartiendo vestuario el año que viene pero se vivió de otra manera este partido aunque sea último partido local a lo único a lo lindo bien se termina el año que balance haces en líneas generales de lo que fue la quinta división balance buenos comparado a los otros años que me quedo con este año la última que le mandar saludos y le quiero mandar un saludito a mi viejo mi familia mi mamá mis hermanitos mis hermanos y bueno de toda la gente que me conoce por último la sexta división logró imponerse 1 a 0 de manera agónica con gol de santino ortiz y va a ser el propio picante como le decimos quien cuente las emociones del partido santino ortiz protagonista del partido de sexta división creo que tus compañeros están más contentos que vos del gol que hiciste el partido creo que es un fiel reflejo de lo que fue el año de la sexta división luchar trabar pelear y que muy de a poquito las cosas se vayan dando vos qué análisis haces un año muy bueno para mí porque creo que los chicos entrenaron bien las semanas se rompieron el orto el técnico también nos ayudó mucho con la intensidad físico todo y bueno estoy muy contento por el técnico por el técnico que nos llevó este año y el grupo que está muy unido más que nunca está buenísimo que vos cuentes eso que durante el año capaz no sumaste todos los minutos que quería sumar en afa por lo menos que vos lo digas que los valores creo que hablan primero muy bien de vos y segundo de todo lo que aprendiste si gracias a dios estuvo como dije recién un técnico muy bueno con mucho proyecto en el club un buen formador y nada yo donde me toque estar voy a dar el máximo siempre bien para ir cerrando el año primero que golazo hiciste si gracias a dios bueno no se diga así bueno se me quedo frente al arco y bueno ya fue le dije al arco y bueno gracias a dios se dio por mi vida la última querés mandar saludos si quiero por su parte y en paralelo la séptima división en villadomínico igualó 0 a 0 la octava división empató 1 a 1 gol de tobías machado mientras que la novena no pudo cayó derrotada por 2 a 1 con un gol en contra de un jugador independiente para completar lo que es la información de fútbol juvenil valen las felicitaciones para tobías palacio quien representará el semillero del mundo en el mundial sub 17 para la selección argentina como así también felicitará de mi amigo quien la semana pasada estuvo disputando un torneo para la selección sub 15 paraguaya en la que nada tuvo la suerte de participar representando a su selección convirtió un gol incluso fue titular en los tres partidos que disputó y lo hizo de muy buena manera así que siempre el semillero del mundo asociado a selecciones juveniles por último ahora sí yendo a lo que fue infantiles afa los chicos se midieron por la fecha 24 ante temperley vale destacar que el elenco del sur puso el estadio principal para jugar los partidos me parece una linda iniciativa aprovechando el mal clima que los chicos puedan jugar en un estadio de primera y tener esas primeras sensaciones la categoría 2010 se impuso 2 a 1 goles de pravato y olivero en la categoría 2011 ganó 5 a 0 doblete de leinecker doblete de lombardo y y barrola la categoría 2012 fue 0 a cero mientras que el 2013 ganó 2 a 0 con un doblete de días este fin de semana no habrá actividad están establecidos que tanto el 4 como el 5 de noviembre para lo que es infantiles y juveniles se juegan partidos postergados de cara a la última fecha que serán el sábado 11 y domingo 12 respectivamente tanto en afa como en liga metro y la verdad es que argentinos no tiene partidos por lo que los chicos van a tener descanso así que sin mucho más espero que hayan disfrutado de esta nueva emisión chau